Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Mi nombre es Blanca Franco y hoy hablaremos de un tema de cocina. Hoy voy a hacer de comer unos deliciosos flacoyos, voy a hacer unos de requesor y otros que son campechanos de champiñones con flor de calabanza. Espero que esta receta te guste. Si el contenido de este canal ha sido de tu agrado o alguna de mis recetas te ha servido para hacer tu comida, yo te invito a que te suscribas, a que compartas con alguien más y a que dejes tu dedito arriba. Y si tú eres nuevo pasador por este canal, te damos la más cordial bienvenida y te invitamos a que te suscribas y a que compartas el contenido que sea de tu agrado. Bueno, pues estos flacoyos son ideales para hacer tu comida. Los puedes acompañar con una sopita aguada y yo estoy segura que a toda tu familia les va a encantar. Por eso comparto contigo esta receta, porque mi canal se llama Blanca Franco, compártelo y es un placer siempre compartir con todos y cada uno de ustedes lo poco o mucho que sé de la cocina. Bueno, pues acompáñame a ver cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar estos deliciosos clacoyos. Acompáñame. Aquí tengo dos kilos de masa, de la tortillería así tal cual, sal fina, medio kilo de champiñones, un kilo de requesón, un sartén o comal con teflón, una máquina de hacer tortillas, tres pesos de epazote, medio kilo de flor de calabaza y aquí tengo una cebolla picada finamente en cuadritos. La cebolla puede ser blanca o morada, la que tú prefieras. Y perejil, tengo aquí perejil seco. Lo primero que vamos a hacer o lo primero que yo voy a hacer va a ser limpiar el epazote. Le voy a quitar solamente las puras hojitas al epazote. Esas son todas las hojitas del epazote. Y ahora voy a limpiar la flor de calabaza. Yo pues siempre le quito toda la pata hasta el ras y le quito estas como palitos que trae en la parte de abajo. Lo que hago es partirla nada más en dos así con mis manos. También me voy a limpiar toda la flor de calabaza. ¡Gracias! Pues voy a terminar de limpiar la flor de calabaza Y voy a lavar bien el epazote y la flor de calabaza Bien lavaditos, bien desinfectados Ahorita te digo que más vamos a hacer Listo, ya está bien lavada la flor de calabaza Bien desinfectada, al igual que los champiñones Y el epazote El epazote pues lo vamos a cortar en trozos pequeños como cuadritos Y así hasta terminar todo el epazote Ya está el epazote bien picadito Lo primero que voy a hacer en un sartén de teflon Va a ser vaciar la mitad de la cebolla picada Solo la mitad La voy a poner a freír con un poquito de aceite hasta que quede doradita Mientras se fríe la cebolla vamos a preparar el requesón Hay un requesón que está muy salado y hay otro que está muy simple, muy insípido Yo ya probé este, está rico pero está muy simple Si le hace falta sal, entonces yo te recomiendo que siempre pruebes Que siempre pruebes tu requesón Si está muy salado ya no le pongas sal Si sientes que está insípido o simple Si le voy a poner una cucharada de sal Una cucharada de sal fina Pones hasta perfecto Y aquí mismo voy a agregar Una cucharada de perejil seco Esto le va a dar un sabor muy rico al requesón Para que no sea nada más el puro requesón Sino que tenga un sabor más rico Por eso yo lo preparo así Y aquí mismo también al requesón le voy a agregar La de más cebolla, la que sobró La mitad de la de más cebolla Y le voy a poner la mitad del epazote Y le vamos a mover, lo vamos a revolver perfectamente bien La cebolla ya está bien doradita Como a ti te guste A mí sí me gusta bien doradita la cebolla Por eso yo sí la dejo así Y a este le vamos a apagar Y ahorita vamos a agregar los champiñones Va a ser lo primero que vamos a agregar después de la cebolla Mezcla bien todos los ingredientes del requesón Si no te acomodas con la cuchara Pues con tus manos perfectamente limpias Lo puedes mezclar Y pues esto le da un sabor muy delicioso al requesón Nada más es puro requesón así simple Y aquí ves que los clacoyos que venden en todas partes Pues casi la mayoría Nada más es el puro requesón y la masa Y no hay que prepararlo con un poquito de ejemplo Ingredientes extras para que sepan Voy a picar los champiñones Para agregarlos en la cebolla que ya tenemos Bien doradita ¡Gracias! Ya piqué todos los champiñones Los vamos a agregar aquí donde está la cebolla frita Y vamos a esperar a que se cozan un poquito Unos 5 minutos Para poder agregar los demás ingredientes Mientras se cocen los champiñones Vamos a ir amasando la masa Con tus manos bien limpiecitas Si tienes las uñas largas pues lávalas bien Yo tengo un cepillito Te lo quería mostrar Ese cepillito Con ese cepillito yo me tallo bien las uñas Para que salga todo lo que tengamos adentro de las uñas Ya está perfectamente limpias mis manos Para amasar la masa Tengo aquí media taza de agua purificada Que no la vamos a ocupar toda Nada más vamos a ir viendo Que no quede muy aguada la masa Ahí le vas poniendo Cuando no se te pegue la masa en las manos Quiere decir que ya está Y le vamos a poner una cucharada de sal Para darle sabor a la masa Y le vamos a poner una cucharada de sal Ya pasaron 5 minutos De que puse a cocer los champiñones Y vamos a agregar la flor de calabaza Y vamos a판 ir a ponerla en la cucharada de sal Y vamos a poner en la cucharada de sal Ya pa' Esperar también unos 5 minutos a que se coza la flor de calabaza, porque es muy rápida de cocer, tanto los champiñones como la flor, es muy suavecito. Aquí este paso pues ya es opcional, yo le voy a agregar una cucharada de norquiza, si a ti no te gusta el norquiza, pues le puedes poner saltina y ya queda. Y nada más lo último que se le va a agregar a la mezcla de los champiñones, al campechano de champiñones con flor de calabaza, va a ser el epazote. Eso sería todo, ya nada más una movidita y ya está listo. Terminé de amasar la masa, ya se siente suavecita. Pues el secreto para dejar la masa bien manejable es que ya no se te peguen las manos. Esto fue lo que sobró de la mitad de la taza de agua, si sobró agua no se la vayas a poner toda porque si te queda muy aguada pues se pega, ya no se puede hacer bien. Entonces vamos ya a hacer los clacoyos, vamos a hacer unas bolitas no muy grandes, no muy se pega y si te pasas de agua se te pegan las manos y también si le pones muy poquita agua, queda muy dura. O sea que si tiene su chiste saber amasar la masa. Y aquí ya tengo la máquina con un polipapel, puedes usar una bolsa de plástico o un polipapel. Vamos a hacer una tortilla. Esta máquina creo que era de mi abuelita. Y ahorita pues mi mamá me la prestó. Vamos a rellenar los de requesón mientras se enfría nuestro otro relleno porque todavía está muy caliente. Y ya nada más vamos a doblarlo. Y el mismo patito. Vamos a ver como formita de... Puntarle las orillas para que no se salga de suerte, ¿eh? Vamos a poner un mismo patito. ¿Ve? Pues ya. Así es como va a quedar nuestro clacoyos. Ya tengo el sartén aquí en la lumbra, le vamos a poner un poquito de aceite. Muy poquito, nada más para que no se vaya a quemar y, bueno, no se vaya a pegar y le dé sabor a mí. Y pues ya vamos a poner el primer clacoyos. Y pues ya vamos a poner el primer clacoyos. Sale como una patuladita para que se haga un poquito más planito. Vamos a ir haciendo pulos de requesón mientras se enfriara el otro relleno. Y ahí las bolitas pues como tú lo quieras y los quieres muy grandes y los quieres más chiquitos y los quieres delgaditos o más gruesos. Y ya ves, no se pega la masa. Ese es el secreto de la masa. Para amasar la masa, que no se te pegue ni en las manos, ni en la bolsita, ni en el papel que pongas en la máquina. Y ese secreto pues es de mi mami porque ella ocupa mucho la máquina de tortilla. Para los sopes, para los clacoyos, todo eso le gusta mucho. Hace hasta las tortillas así en la máquina. Por cierto, le mando un saludo a mi mamita chula que me prestó su máquina de hacer tortillas. Porque yo no tengo. Yo no tengo고요. ¡Gracias! Vamos a cuidarnos, vamos a darle a la vista. Pues yo creo que todavía cabe uno más. ¿Vale? ¿Vale? Ya voy a empezar a hacer de champiñones con flor. Un caprichanito de ese que hice, de esa rellena. Ahora vamos a voltear listos, de esa rellena. Y hasta acá, un poquito. Ya que vamos a empezar. Ahí. fragments! Vamos a hacer muy cal hats. Caribatos de cefas. Tomá Fernández. ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la�aph6! ¡Suscríbete! 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 ¡Si esto como... un rato! aunque me queme. riquísimo, riquísimo, no le hace falta sal a nada no está con todo, con M, es maravilloso una mordillita no sé decir cuál me gusta más bien, de la tazón como he hecho bien eso aunque sí es que la taza está bien picosa una mordillita no puedo no puedo, está delicioso me estoy quemando pero está bien riquísimo la verdad es que me van a gustar mucho estos fracolos me van a encantar a mi familia mi familia me van a gustar aguada fabuloso fabuloso, pero nada no queréis mostrarme con esto es más beneficioso espero que te haya gustado esta receta espero que la hagas hoy estoy disquilada pero no importa porque está bien rico espero también que me dejes saber en los comentarios qué tal te quedaron si te gustaron tu opinión es mi opinión para mí ya sabes en este canal nuestro lema es comparte lo vivido comparte lo atendido no hay más el que comparte no es un idioma cuídate mucho y nos vemos en un próximo video hasta luego chau